hola bienvenidos a guberato y qué juguete colecciones confirmo que estoy dentro de la colección de adrenalin xl de panini he adquirido estas dos cajas de ocho sobres me ha picado el gusanillo me ha resultado atractivo el diseño de las cartas lo de poder jugar o al menos plantear de poder jugar las partidas de cartas con los peques de casa que aquí voy a empezar a mezclar muchas cosas porque a lo mejor nos puede dar soltura para jugar a las cartas pokémon que en ellos lo que y he adquirido estas dos y también está pocket box platinum 2022 que incluye dos super cracks y un intocable porque yo llevo tiempo valorando a quien no conozca el canal pues también incluimos vídeos de juegos de mesa desde nuestros comienzos juegos de mesa y llevo un tiempo valorando hacerme con algunos juegos de mesa de lcg living car games como son el señor de los anillos al camorro marvel champions marvel champions no porque si saliera una colección de dc comics pues entonces sí pero de marvel no me llama mucho la atención pero especialmente de arcamorro lo que pasa bien en los peques pues todavía es muy pronto para ellos y por qué no dejarlo un poco más para adelante cuando tengan 12 14 años lo que sí es verdad que en el anterior vídeo de de estos cromos de estas cartas pues también me hice con la carta del 50 aniversario de panini pero eso en principio no no voy a continuar con ellos no sé lo que haré con la lata ni con los cromos si alguien pues ya veremos ya ya se verá qué hago con ella pero en principio no porque he visto que la página web de panini está agotado el álbum lo que es solamente el álbum y el pack del álbum con una caja de 50 sobres pues me parece demasiado y si si fuera la colección de los escudos de las portadas de los álbumes de cuando empezó panini a sacar la colección de la liga de fútbol española con desde entonces pues recopilando recogiendo todas las estrellas todos los futbolistas los jugadores clásicos y las estrellas de antes y ahora pues no me lo despechaba ni un segundo pero en principio no a no ser que vea el álbum solo en un kiosque entonces pues no me importaría continuar la colección y también porque como estamos un poco también todo esto digamos empezó con la colección de claim kingdoms bueno el juego de mesa de cartas que vas coleccionando y es la del pequeño de casa y que es la que ha movido digamos son los árboles de esto de la sección de colecciones y vamos a empezar con esta primera caja y dejaremos para el final la pocket box platinum la abrimos que ya creo que no ha de mucho destrozo más o menos y 8 lozano canales ter estegue ferniño promocional carlos soler y rodrigo diamante otro diamante estoy viendo diego rico falcao negredo jonathan silva y el escudo del deportivo a la vez que no sé si lo tengo repetido ya y frank garcía que es diamante que es tu piñan no me tendrán a salir repetidos musa o campos jorge molina y el intocó intocable subimendi y rodrigo diamante y rodrigo diamante lon capitán benzema como mi camiseta y moncayora ídolo en nerri supercrack nacho de frutos postigo curtois parejo ídolo y cabrera intocable siguiente sobre y queda este y dos más y y y mitgovic con alons clerk benedetto promocionar rayan y turbo man mojica mojica penúltimo de un portero santimina e carbadia bulei kebi bare el portero es o black y bravo del betis haremos el repaso flash desmadrimantos a unos pocos casemiro valgen david garcía brais méndez diego carlos cunde es nerri y rafa mir y fernando pacheco vamos a agrupar que es la primera vez que me toca siguiente caja siguiente caja papá papá he visto una una este está abierto pago sí lo siguiente un poquito para abrir un sobre es que para mí el legendario abrió un sobre ¿sabes? 8 sobre un momento el último lo abres tú vale es que te cuento una cosa que para mí los sobres son legendarios ¿sabes? vale 8 igual que aunque más legendarios son los pocos para mí pero hombre aquí están los peques charlando a ver hola ¿puedo ver la postura de mi hijo? todas son iguales ¿no? ¿y cuánto ha valido todo esto? atención ¿qué es? el escudo del fútbol club barcelona wow mola a ver ¿y tú sabes jugar esto? no porque no lo vamos a aprender vale y tiene 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 una carta legendaria tiene una carta legendaria ah se me olvidó que tenemos que ver lo de póker ¿lo vemos? sí monchu luego lo veremos ya lo veremos promocional a ver defensa que es a ver ¿cómo se llama? adoyan pero ¿todos estos nombres existen de verdad? bono claro que han copiado Lenormand Lenormand cartero Álvaro García esto es como pero que todo esto existe se ve tu cara se ve tu cara vale a ver me lo enseña es que con los peques es otro mundo aquí viene Vivian bravo bravo que es un bravo en la dirección lo puedo poner a ver es brillante Vivian la copa son brillantes Vivian momento escudo de la real sociedad ¿qué es la real sociedad? un equipo de San Sebastián Coyer Coyer también tiene que ver para el equipo imagino que sea para protegerse sobrino del Cádiz lo que estoy estudiando Guido Rodríguez bueno no estudiando no no otro de Barcelona que creo que ya lo tengo momento araujo ahora esto es las cartas ¿cuántas cartas tiene en total? porque partimos tres para cada uno no no liemos el taco los dos últimos para vosotros uno para cada uno para siempre para todos los sobres abro aquí viene un ídolo ¿qué es un ídolo? ¿qué es un ídolo? pues las estrellas de la liga Sivera Sivera de Marcos la carta esa de que no nos pongamos en medio legendaria para no ponernos Carrasco el legendario la carta de que no nos pongamos en medio para que aprendamos a no ponernos cabrera cabrera aleña y el ídolo es cabrera vaca otra carta especial vaca vaca con bacon con fes otra carta especial ¿qué te doy? papá papá mamá me ha dicho que colacionaba lo de Toy John no digo mamá ah sí Toy qué lo sabía sí porque eso es de nuestra época lo de Panini 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 momento atención atención que aquí viene un super crack a ver y un ídolo es un caballo a ver Domingos Duarte Villalibre promocional cubo que la tengo que creo que la tengo repetida y atención super crack camavinga papá qué carta dices que tenía repetida y carrasco ídolo no pero de la anterior siguiente sobre por favor siguiente sobre madre mía dame la carta que yo la pongo siguiente en tu mazo y tomo y tomo pavo yo puedo empezar ya a abrir sobre no no cuando pago cuando pago estos dos pero bajito bajito ya no no hola estamos los niños protagonistas del canal si no o si diamante bueno la vela nos estoy mostrando la carta a ver papá pero nosotros somos los protagonistas de los juguetes de hueves de valencia bueno de algunas cosas pero si pones en medio en total del canal mandy mandy que nombre más raro por favor pere pon podemos soñar nosotros con las cartas y el diamante luis a ver el diamante intocable cabrera a ver el diamante por favor el legendario 91 para darle suerte voy a tocar con burger black que siempre me ha dado suerte el tope que de una carta de oro vale pero sin chillar a ver lo voy a tocar el último este es el último que abro yo porque los dos últimos lo abren creo que te ha tocado una repetida que creo se está viendo repetida ah no pero Nico Williams que es diamante vamos a empezar guantes de oro Unai Simón wow promocional opa aquí viene Eric García él del Barcelona que a ti no te gusta nada no sé Otro más del Barcelona Jordi Alba tengo la presencia de que voy al Barcelona Marco y Llorente me han tocado más del Real Madrid y Lecúe papá pero fíjate que están salentos más a ver a ver que me toca que me ¿qué? wow es un estudo es bueno guardado guardado ya guardado venga remido guardado remido y queta no enteca una carta de García no se viene una carta de las que a papá no le gusta se viene de Paul espérate espérate correa falta una más pero no quiero que te haga es un escudo de Barcelona no de qué el levante unión de por es que como a ti no te gustan las cartas de Barcelona a ver si me da la garante que la me la hay aquí venga abre y un super crack que te ha tocado que te ha tocado super crack que es Lemar el ídolo Cubo mira tenemos a Cubo varias veces pero en ídolo no Maxi Gómez Maxi Gómez Pau Torres Pau Torres que no me ha marcado Rubén Duarte Rubén Duarte Rodri Rodri me imagino que en esta lata van a haber poquitos soles abrimos la caja Pocket Box Platinum que no sé si por aquí puede ser que se abra o directamente por aquí no a ver la lata está graciosa a ver los nenes creo que están más nerviosos que yo como habéis podido comprobar y viene el lo puedo enseñar yo por favor déjame abrindo venga abrindo tú pero pon 101 papá nunca más ni una que esté 101 este va a ser el repaso flash express de esta caja que directamente se las salta todas voy a mostrar las cartas individualmente de las cartas Platino Melendo Actualización Melendo Nico Williams Actualización Florentino Luis Actualización Condovia Actualización Lobete Actualización Morente Actualización Papu Gómez Edición limitada Platinum 2022 o Black Papu mida 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 101 101 es que es un porterazo Isaac Edición limitada Coutinho Actualización Alberto Moreno Actualización Tony Moya Actualización Canales Edición limitada Edición limitada Canales Chus Chus Bebe Mingueza Bebe Bebe Lucas Vázquez Actualización Actualización Baeza Actualización William Carballo Actualización Loren Bia Cavi Javi Martínez Amar Oscar Rodríguez Rodrigo Pablo Martínez Mateo Mateus Augustin Augustin y Escudero Escudero Actualización y las primeras de las dos cajas David García de Marcos Carrasco Aleñá Sibera Vaca Cabrera Cubo Camavinga Villalibre Carrasco Punal Domingos Duarte Cabrera Intocable Luis Maximiano Oblak Galón de Oro Buley Ecar Badía Santimina Valgen La delantera del Sevilla Bryce Méndez Fernando Pacheco Turbomán Mojica Benedetto Claire Ryan Mitrovic Gonalons Courtois Cabrera Enintocable Parejo Ídolo Nacho Desfrutos Postigo Snerri Benzema Lone Moncayola Vivian Lemar El pequeño también quiere mostrar las de Platinum Rodgi Ocampos Zubimendi Estupiñá Mustá Jorge Molina El de Escudo Deportivo Alavés Fran García Rubén Duarte Pau Torres Maxi Gómez Rodgi Cubo Ídolo Lemar Supercrack Guardado Enteca Correa Depol Falcao Jonathan Silva Diego Rico Negredo No lo he recordado Haber leído Han sido de las que han sacado ellos Rodrigo Diamante Carlos Solé Canales Lozano Fernu Niño Ter Stegen Casemiro Bravo Kei Divare Araujo Guido Rodríguez Vivian El escudo de la Real Sociedad Que es precioso Sobrino Hoyer Bounou Álvaro García Lenormand Aroyan Monchu El escudo del Barcelona Pere Pons Mandy Huedes Lamela Lecue Eric García Marcos Llorente Unai Simón Nico Williams Jordi Alba El escudo del Levante Y Remiro Eso es todo Hasta la próxima Gracias.